La letalidad de ese 19 por ciento 20 al principio, con una letalidad del 13 por ciento a promedio nacional 10 por ciento en la segunda, tercera ola, actualmente la letalidad es aproximadamente o menor al 1 por ciento. Y esto se ha logrado precisamente porque se han venido aplicando vacunas y lógicamente nos estamos infectando muchas personas por la facilidad de transmisión de esta vacuna, de esta cepa, pero la gravedad de la enfermedad está siendo mínima. De hecho, las personas que han fallecido, que han enfermado gravemente o que han requerido un manejo con ventilador mecánico para mejorar su función respiratoria, actualmente 9.5 de cada 10 son personas no vacunadas. Esto es, aquellas personas que por algún motivo, fuera el que fuere, no se vacunaron y se están infectando, son las personas que se están complicando. Mientras quienes no se han, quienes ya fuimos vacunados, algunos nos estamos infectando y no nos estamos ni siquiera dando cuenta que nos infectamos porque no nos enfermamos. Pues estamos teniendo cuadros relativamente leves con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de cuerpo, tres, cuatro días y nos recuperamos en forma adecuada. Entonces, definitivamente lo que ha hecho el cambio es la vacunación. De ahí la importancia que todo mundo esté vacunado. Yo me dirijo principalmente a la edad pediátrica. Si bien los niños es menos probable que se compliquen, no es ético que teniendo una vacuna para prevenir una enfermedad potencialmente mortal, no la estemos aplicando en edad pediátrica.